Hola, ¿qué tal amigos de YouTube? Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Bienvenidos nuevamente a mi canal, Aprende con Gibson. Y en esta oportunidad te voy a dar 12 estrategias para enseñar literatura en este siglo XXI. Y por supuesto, antes de iniciar, quiero recomendarte este canal de YouTube de mi querido amigo, maestro, profesor Pedro Belmonte, junto a unos compañeros allá en España. Un saludo cordial para ustedes. Les recomiendo este canal. Les voy a dejar el link aquí abajo en la descripción para que por favor lo visiten. Tienen muchísimas ideas para que ustedes dentro del salón de clases puedan tomar para trabajar con sus estudiantes. Así que te dejo el link, visítalo y por favor suscríbete al canal de mi querido amigo Pedro Belmonte, un maestro de primaria en Company. Muchísimas gracias. Muy bien, ahora bien, ¿cómo sabes? ¿Cómo se puede enseñar Shakespeare, por ejemplo, a estudiantes en este siglo XXI acostumbrados a pequeñas pantallas con breves destellos de comunicación que se desvanecen instantáneamente tanto en la resistencia al significado como en el texto visible? Y esto es importante tomarlo en cuenta en este mundo que estamos viviendo para enseñar literatura. Ahora, lo primero que hay que empezar es, hay que iniciar por centrarse en el significado de este contenido, ¿de acuerdo? Ahora bien, el primer consejo es que te voy a dar o la estrategia es que utiliza combinaciones de medios clásicos y modernos juntos, ¿de acuerdo? Aprovechando uno contra el otro, ¿ok? Puedes aquí incluir también música, transmisiones de video, videos cortos, incluso redes sociales como TikTok, videojuegos, obras de teatro, poemas, películas, carteles, ensayos, novelas, podcasts, entre otros. Esta combinación le va a dar a ellos la oportunidad de no solamente centrarse en el tema de un libro, la lectura y hasta ahí podemos variar y, por supuesto, traer de todos los medios de los cuales estos estudiantes del siglo XXI están acostumbrados a utilizar, ¿de acuerdo? Muy bien, la segunda estrategia es que debes hacer, lograr que tus estudiantes analicen diversos medios de comunicación en busca de sus propias fortalezas y debilidades también y, además, involucren, se involucren, perdón, tanto en las formas clásicas de enseñanza de la literatura como en las digitales. Estarás trabajando esta complementación entre un sistema y el otro. Aquí, por supuesto, no te estoy diciendo que la forma tradicional es una forma equivocada de enseñar literatura, para nada. Es una estructura que ha funcionado durante todos los años y, por supuesto, la podemos seguir utilizando. Pero la idea también de este video es que puedas traer estrategias más adaptadas al contexto que estamos viviendo e introducirlas dentro de tu clase y así tener algo bien establecido para adaptarse a estos estudiantes del siglo XXI, ¿ok? Perfecto. La tercera estrategia es que debes hacer que tus estudiantes conviertan esos ensayos en videos, producción de videos de ellos mismos, en podcast, letras de canciones también pueden crearse, juegos de codificación simple que puedan trabajar con personajes de una historia establecida, personajes de ensayo, de historia, de novelas, puedan convertir ellos a través de la creación de mil videojuegos y puedes trabajar un poquito con la programación también. Poemas e inclusive diferentes aplicaciones en donde ellos puedan manipular el contenido de esta novela, ¿ok? Perfecto. La cuarta estrategia es que debes permitir que los estudiantes elijan los medios en donde ellos puedan recibir y aprender este conocimiento, esta información, mientras que tú, profesor, debes elegir los temas y o los estándares académicos o de calidad que se van a trabajar. Aquí les está dando la oportunidad a ellos también de ser parte, parte importante de su propio aprendizaje y conocimiento para que ellos busquen cuál es la mejor manera o la forma más expedita de obtener y aprender este contenido que le quieran sentar, ¿de acuerdo? La quinta estrategia, mi querido colega, es que al diseñar unidades debes tener en cuenta lo siguiente, deben elegir o debes elegir primero los medios de transmisión, luego los estándares, ¿de acuerdo? Sí, esto probablemente va en contra de lo que te enseñaron anteriormente, pero inténtalo, haz la prueba. Primero los medios de transmisión y luego los estándares de cuál trabajo se va a tratar. Como dije, es un trabajo que va en contra de lo que hemos establecido en situaciones anteriores, pero vamos a darle un periodo de confianza, vamos a darle el voto de confianza a ver cómo las estrategias no funcionan en este siglo XXI, ¿ok? La sexta estrategia, mi querido colega, es que debes insistir en que todo el trabajo de los estudiantes salga del aula. ¿Y a qué se refiere con eso? Se publique todas esas actividades, classwork, asignaciones relacionadas con el tema literario en cuestión, puedas darle brindaje a la oportunidad para que salga del aula de clase, ¿de acuerdo? Y por supuesto, luego se diseñen las unidades en consecuencia. Te puedo dar algunos ejemplos en este caso. Puedes tomar todos los ensayos que ellos preparen sobre un tema y recopilarlos en un libro en donde puedas publicarlo a través de la librería de Amazon, por ejemplo, y allí todo el mundo tendrá la capacidad de empezar a comprarlo o descargarlo gratis. También puedes hacerles pedir que creen una lista de reproducción de podcast y lo puedas publicar allí para que todo el mundo tenga la posibilidad. Así le estarás dando esa apertura, esa información adicional y esa estrategia que tienes que manejar en el salón de clases para que ellos sientan que todo ese contenido no se está quedando dentro del salón, sino que es una forma de comunicar al mundo cuál es su trabajo y el desarrollo de cada uno en esta actividad, ¿de acuerdo? Haz la prueba. La séptima estrategia es que debes utilizar el sistema RAFT. ¿Y a qué me refiero con esto? Introducir las siguientes y las siguientes estrategias dentro del salón de clases. Rol o juegos de roles también lo puedes utilizar, el público en cuestión al cual lo ha dirigido, el formato, el tema y el tono de tus clases. Debes utilizar y adaptar esto al nivel de tus estudiantes, por supuesto, a la edad de ellos, es decir, el rol de ellos como protagonistas de esta historia dentro del salón de clases, el público al cual va dirigido, el formato, tu formato, es la forma en que le vas a presentar a ellos este tipo de obras literarias, el tema en cuestión. Hay un tema específico que se trabaja, hay algunas lecciones, unas moralejas dentro de ello. También tráselo dentro del salón de clases y preséntalo de forma divertida, amena. Puedes utilizar, por supuesto, storyboards, dibujos para que ellos relacionen todo lo que están leyendo de forma visual. Por supuesto, el tono, el que tono está escrita esta historia. Puedes inclusive ayudarlos a que, tomando la estructura escrita, puedan ellos bajarle un poco el tono y tratar de explicarlo en sus propias palabras para conocer ese entendimiento. Y, por supuesto, luego de ello, debes pedirles que revisen los medios en respuesta a los nuevos roles, audiencias, formatos o temas. Y también, por supuesto, el tono que se utiliza. Por ejemplo, este famoso discurso del doctor Martin Luther King, I have a dream, ¿ok? Tengo un sueño. Puedes trabajar con un nuevo formato. Lo puedes leer, puedes interpretar, puedes pedirle su opinión, qué quiso decir en cierto segmento, pero te recomiendo, ¿qué tal? Un video sobre ello. En donde ellos puedan inclusive vestirse o, en este caso, personalizar o personificar, perdón, a Martin Luther King diciendo o ejemplificando este discurso para una nueva audiencia, que en este caso puede ser aquellos que, aunque no están acostumbrados a leer este tipo de obras, pero pueden ver un video, puede llegar también esta información que tiene un mensaje y, por supuesto, un sentido bien profundo, ¿ok? También puedes hacer inclusive que puedan crear hasta una canción de hip hop. Suena un poquito desvariado, pero sí, es probable que tomando ciertos aspectos de ello puedan crear una canción de hip hop que la mayoría también está habituado a ello, ¿de acuerdo? Con un nuevo tono inclusive puedes darle, ahora me vas a interpretar este discurso con la forma en este momento en que tú te sientes enojado o muy alegre o triste. ¿Qué tal si le damos una nueva forma, un giro en la forma en que tú te sientes y cómo expresarías este discurso, ¿de acuerdo? Los estudiantes que experimentan este tipo de actividades en nuevos formatos, por supuesto, con el diseño de medios, es exactamente lo que hicieron los autores cuando estaban experimentando en qué medios, en este caso, el medio escrito. Darles nuevas oportunidades para que ellos puedan expresar ese contenido, ¿de acuerdo? La octava estrategia es que utilices un enfoque temático para diseñar unidades, evaluaciones, aprendizaje basado en proyectos. También podría funcionar, ¿de acuerdo? Cualquier actividad que los estudiantes les toquen en ese momento realizar, que sea significativo para ellos, por supuesto. Una de las características distintivas, mi querido colega de la literatura clásica, es que, por supuesto, perdura con el tiempo. Y eso es bien importante tenerlo en cuenta. No vamos a estar buscando este tipo de lecturas y que en algún momento se perdieron, porque son clásicas y siempre van a estar allí. Pero vamos a darle un nuevo enfoque de enseñanza. Esto se debe, en parte, a, por supuesto, la atemporalidad de la condición humana. El amor perdido, la mayoría de edad, la superación de obstáculos, los derechos civiles, la identidad y más está en el centro de la mayor de las obras literarias. Es decir, estos temas son las que la mayoría de las obras literarias están enfocados, su tema principal, ¿de acuerdo? La capacidad de los textos literarios para resolver estas condiciones humanas intrínsecas les da la capacidad de resistir en el tiempo. Y vamos a aprovecharnos de eso. Así que enseña a través de ese punto específico. El autor, por ejemplo, en este caso Shakespeare, si estamos hablando de él, o la forma de los medios, por ejemplo, para una obra de teatro. Pueden no parecer relevantes o no tan relevantes, en este caso, para un estudiante o un grupo de estudiantes en el siglo XXI. Y eso está bien, no hay ningún problema porque cada uno tenemos nuestra propia capacidad, ¿de acuerdo? Y, por supuesto, si nos vamos en ese caso, el autor, Shakespeare, elogió esa forma basándose en la tecnología local predominante. Él elogió y la utilizó porque es la tecnología que utilizaban para el momento. Cuando Shakespeare estaba escribiendo, él tenía una sola forma de expresar lo que sentía a través de la obra literaria, la forma escrita a través del libro, ¿de acuerdo? Obras y, por supuesto, ensayos. También es importante que tú debas traer y adaptar eso al medio actual. Ayúdalos también a concentrarse en lo que se dice en la obra literaria, el qué o el por qué se dice y el cómo se dijo una idea específica, ¿de acuerdo? La novena estrategia, mi querido colega, es que utilices herramientas para la anotación de texto digital. Si estás trabajando con presentaciones, compartir pantalla, en este caso, de la era digital, por supuesto, te recomiendo que busques herramientas, aplicaciones que te ayuden a hacer anotaciones directamente en pantalla, en archivos PDF, en páginas web, entre otros. Esto sirve para compartir notas, opiniones, pensamientos desde la perspectiva del lector y, por supuesto, la relación que tiene esa perspectiva con lo que el autor quiso decir en su momento. Y, por supuesto, esto también ayuda a los estudiantes a marcar un texto, documentar preguntas e ideas y revisar el pensamiento de cada uno de tus estudiantes. Colaborar, por supuesto, la colaboración entre ellos es vital durante la lectura de estos textos clásicos. Así que no lo olvides, ponlo en práctica. En la décima estrategia es que te recomiendo, y esto es bien importante y funciona muy bien, creación de clubes de lectura. Fascinante, ya tiene años poniéndose en práctica y los resultados son abismales en cuanto al desarrollo de nuestros estudiantes. Puedes, inclusive, darle un giro a estos clubes basados en lectura. Puedes utilizar las redes sociales como clubes de discusión, ¿de acuerdo? Y aquí le estás dando un enfoque actualizado a estos clubes de lectura, ¿de acuerdo? Establezca, por ejemplo, un hashtag. Un hashtag que tiene que ver con la novela, la obra literaria que estás trabajando, y allí todos los estudiantes puedan dar su opinión, su punto de vista, el enfoque que trabajó, qué creen ustedes que quiso decir el autor en cierta línea o cierto pasaje del texto. Esto es importante y lo estás trabajando, esta relación del mundo moderno con esas obras literarias que tienen tiempo ya, ¿de acuerdo? Y por supuesto que estos hashtags profundicen la discusión del tema en específico, ¿de acuerdo? A través de los temas, autores, entre otros, ¿ok? Puedes, inclusive, cualquier categoría de los elementos de la trama. Puedes trabajar allí, preguntar sobre qué elementos de la trama se especifican en cada una de las partes del texto, como por supuesto la exposición, cuáles son los personajes, el clímax y todas aquellas que tienen allí a bien presentar, ¿de acuerdo? Mi querido colega, la estrategia a continuación es que debes hacer que los estudiantes creen y produzcan un podcast. Está de moda, todo el mundo lo está utilizando y es fácil de hacer y escuchar, por supuesto. Un podcast continuo o además un canal de YouTube y esa información se quedará ahí para siempre, en donde todos y cada uno tendrán la oportunidad de escuchar, volver a ver toda esa información y todas esas opiniones que cada uno tuvo, sobre temas, autores, textos, novelas, entre otros. Por supuesto, temas relevantes, como lo indiqué en pasos anteriores, ¿ok? La última estrategia, mi querido colega, es que debes tener la capacidad de conectar lo antiguo con lo nuevo, de manera auténtica, para centrar, por supuesto, las demandas de conocimiento de nuestros lectores modernos. Esos estudiantes que están en la necesidad de entender y conocer nuevos temas, pero, por supuesto, adaptándose a sus propias actividades, recursos que ellos manejan mejor que muchos de nosotros, por supuesto. Mi querido colega, si este video fue de tu agrado, no olvides suscribirte, compartir, darle un like, déjame saber qué otra estrategia para enseñar literatura en este mundo moderno puedes trabajar, así que no olvides también que allá abajo en la cajita te voy a dejar el link para el canal de mi amigo Pedro, nuestro querido colega allá en España. Nos vemos en el próximo video. Hasta la próxima, amigos.